Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de The Last of Us Y es que han eliminado a Ellie, ya sabéis, Ellie es la chica de The Last of Us Que acompaña a Joel, uno de los protagonistas principales Y han eliminado a la chica de The Last of Us de la portada de la revista Game Reactor Alterando las imágenes oficiales de Naughty Dog que fueron enviadas a la revista para que publicaran el artículo Realmente esto está levantando mucha polémica en internet, acusando a la revista Game Reactor de sexismo Ya sabéis que han sido acusados por la misma Naughty Dog Pues que, pues acusados de que los archivos de imagen que ellos enviaron para que publicaran el artículo Han sido modificados, como bien señalaba uno de los artistas creativos de Naughty Dog en su Twitter Y podéis ver en la descripción, podéis ver en la descripción la imagen del Twitter, la fuente de la noticia ¿Qué es lo, por qué, qué motivo les llevó a eliminar a Ellie de la imagen original? Pues toda la gente, muchísimos foros acusan a la revista Game Reactor de sexismo Pero Peters Hegeval de Game Reactor ofreció una explicación mucho más lógica Alegando que la decisión era meramente estética Basada en que la capa de Ellie en el archivo de imagen original Era de una resolución mucho más baja que el resto de la imagen Y que mediante la eliminación de esta capa La cubierta no solo se veía mejor, sino que era perfecta la imagen para un titular Naughty Dog enseguida dijo que la imagen de la portada no era la imagen original, lógicamente Todo aquel que entienda un poco de archivos de imagen Sabrá que los archivos de imágenes ya no solo en Photoshop Sino en programas de edición más avanzados Van por capas cada elemento de esa imagen Y se pueden eliminar, tienen menos resolución, otras más Entonces la revista decidió eliminar esa capa porque decidió también que esa capa era de baja calidad Y les quedó una portada como la que tenéis en la descripción Ya sabéis, el primero es la imagen que han retocado de la revista Y la segunda es la imagen que pasó a Naughty Dog para que realizaran el artículo Así que quiero saber vuestra opinión Decidme por qué vosotros pensáis que hicieron esto Los de Game Reactor y si os parece bien que eliminaran a la chica de la portada Cosa que a mí no me parece bien Pero bueno, así que ya sabéis, quiero saber vuestra opinión Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Gracias, hasta la próxima